La política migratoria, el compromiso de regularizar la situación de migrantes, nos importa mucho el que se cumple ese compromiso para que se regularice la situación de nuestros paisanos que viven y trabajan en Estados Unidos desde hace algún tiempo. También un cambio en cuanto a que ya no van a mantener a migrantes esperando su autorización de asilo en nuestro país, sino que van a tenerlos en territorio estadounidense, esperando a que les resuelva. Nosotros tenemos en México alrededor de seis mil migrantes esperando que los resuelvan sobre sus asuntos, alrededor de seis mil migrantes esperando que los resuelvan sobre sus asuntos. Sí sería conveniente que se cumpla con este acuerdo y que esperarán en territorio estadounidense. También, como lo dije ayer, que no se piense que están abiertas las puertas de la frontera norte, porque no están autorizando todavía ingresos. Esto es un mensaje sobre todo a nuestros hermanos centroamericanos, porque la política es de apoyar a los migrantes, pero en los hechos todavía no hay nada concreto. Y siendo honestos, pues va a llevar tiempo la aplicación de la nueva política migratoria. Yo espero que se resuelvan dos cosas. Primero, que se apoye a los pueblos de los países centroamericanos para que nadie se vea obligado a migrar los programas de apoyo a Centroamérica, fundamentalmente, porque nosotros estamos haciendo ya lo que nos corresponde, lo propio. Y lo otro es que se vaya resolviendo en Estados Unidos un canal de recepción de migrantes legal con visas, porque hay una realidad, ya hice mencionar eso, que requiere la fuerza de trabajo de México y de Centroamérica.